Hay una frase que a mí me parece siempre muy graciosa que repite nuestro compañero Ernesto Tenenbaum, que es que en la Argentina es un milagro, a veces piensa él, que anden los semáforos. Claro, es porque a veces mostramos ser tan malos en determinadas cosas organizándonos y sobre todo la dirigencia política, los más encumbrados empresarios, los que tienen que hacer básicamente que las cosas funcionen porque son quienes están encargados por el Estado para manejarlas o porque son sus dueños, como en el caso de la gente de empresa. Bueno, nos tienen acostumbrados a muchos fallidos. Lo que nunca habíamos visto, al menos en los últimos 25 años, es que por impericia y de repente se queden sin gas todas las estaciones de GNC del país y todas las grandes industrias con contratos interrumpibles y no interrumpibles. Seguramente, si no trabajás en una gran industria, no tenés idea cómo funcionan esos contratos, pero hay unos contratos que se pagan más baratos, que se llaman interrumpibles, que justamente están sujetos a la disponibilidad de gas. En invierno, cuando suele escasear el gas, bueno, esos contratos se interrumpen justamente porque vos no pagaste la prima adicional para tener garantizado el suministro. Las empresas distribuidoras de gas tienen un espacio, un lugar, un área, que es el área de despacho, que en momentos críticos como este tiene que decidir y decide, bueno, a este le corto, a este le mantengo, siempre con el criterio de evitar que la gente que tiene red de gas natural en un domicilio se quede sin gas. O sea, lo que se prioriza es el consumo domiciliario para que nadie se vea obligado a bañarse con agua fría o a morirse de frío si depende de eso para calentarse. Por supuesto que hay más de una tercera parte del país que no está cubierta por esa red de gas natural donde la gente se las arregla comprando garrafas o cilindros para calentarse y para calentar el agua con la que se baña. Y además, dicho sea de paso, esa gente, entre los cuales están los más pobres, paga más caro el gas que los que tenemos red. Pero lo que pasó anoche es que se ordenó el corte para los que tienen el gas interrumpible y para los que tienen el gas no interrumpible también. Entonces ahora están en este momento, por ejemplo, la planta de Arcor, las plantas más grandes, aceiteras de Rosario, las que muelen los granos para exportarlos después a China y traer los dólares, la mayor cantidad de dólares que llegan al país. Están todas frenadas las acereras de Techint, las laminadoras, las que hacen aluminio. Están todas paradas por falta de gas. En algunos casos, como pasa con los altos hornos acereros, hidrúrgicos, va a ser un quilombo volver a conectar con el gas a esas empresas. Va a ser un quilombo volver a ponerlos a temperatura para volver a producir acero. Hoy me decía, por ejemplo, Pablo Blanco, el sindicalista del gas, el referente del sindicato del gas, que para reconectar domicilios sería mucho más difícil la tarea de los laburantes, desde las distribuidoras. Por eso también se prioriza el consumo domiciliario, porque si llega a quedar una burbuja de gas en el domicilio, una burbuja de oxígeno, digamos, sin gas, no me voy a meter en temas técnicos porque no soy gasista, pero se complica muchísimo volver a conectarlo. Todo esto es un tema que involucra pericia técnica de manera muy importante. Pero claro, el problema por el cual se quedó sin gas la industria, se quedaron sin gas las estaciones de servicio, no es un problema técnico o ingenieril. Es un problema de gestión gubernamental y un problema también de cómo se preparan para las urgencias este tipo de funcionarios, la gente que tiene a cargo un sistema como el energético. ¿Qué pasó en este caso? Como se dieron cuenta tarde de que iban a necesitar gas, entonces tuvieron que contratar un barco de emergencia de gas natural licuado. ¿Por qué se dieron cuenta tarde de que iba a hacer falta gas? No sé, porque el gasoducto Néstor Kirchner ya estaba terminado del año pasado y lo que hicieron fue ahorrar en la puesta a punto de las plantas compresoras, con lo cual el gasoducto Néstor Kirchner trae la mitad del gas que estaba previsto que trajera este invierno de vaca muerta y entonces no alcanza para abastecer a todo el consumo local. Claro, esto ya lo sabían desde hace un par de meses, porque el no hay plata hizo que esas plantas compresoras no se pusieran a punto hace un par de meses. Lo que los sorprendió fue que se vino el frío antes de lo previsto. La semana pasada empezaron las temperaturas invernales cuando todavía estamos en otoño. Pero ya se habían dado cuenta de eso por los partes meteorológicos de hace un par de semanas. ¿Qué pasó? No pudieron siquiera poner en marcha los mecanismos de emergencia para apagar ese barco de gas que ya está acá en la planta donde se puede regasificar el gas en el puerto de Bahía Blanca, desde el cual se puede conectar con el sistema troncal y llevarle gas a todas las estaciones y a todas las industrias, porque mandaron mal una carta, que es una carta de pago de los 44 millones de dólares que vale cada uno de estos barcos descargado en Puerto Argentino. Claro, de esos 44 millones de dólares había que pagar la mitad por adelantado. Había que pagárselo a Brasil, que es el que provee desde Petrobras este gas. No le llegaron a tiempo a pagar a Petrobras, entonces el banco de Petrobras, esto lo cuenta muy detalladamente Nico Gandini, que más tarde nos va a contar la trastienda de esta crisis. El barco de Petrobras sale sin la carta de crédito necesaria para descargar cuando llega acá. ¿Qué pasa ayer? Bueno, desesperado ya con el barco acá le dicen, che, habilita que empiece a descargar. Lo hace tan tarde el Banco Nación que llega después del horario bancario del Banco Brasilero y entonces el barco está acá pero no descargó a tiempo. ¿Por qué? Por impericia gubernamental, porque son malísimos gestionando, porque se pelea el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirilo, con Luis Caputo, el ministro de Economía, que no le quiere soltar la plata a tiempo y que además no se lleva bien al parecer con los cuadros técnicos del Banco Nación que tienen que llevar adelante el pago a través de Narsa, en donde también están peleados los jefes con los subjefes, los jefes con los secretarios y todo así. Lo que vimos en el despido de Nicolás Poce, el jefe de gabinete, pero en áreas debajo suyo. Bueno, mientras tanto, lo que se pregunta mucha otra gente es qué más puede pasar de este tipo de episodios, porque en las rutas se están deteriorando todas las trazas, se están deteriorando todos los caminos y empieza a haber más accidentes, empieza a haber más incidentes viales. En los comedores no solamente no llega comida, sino que no se ejecuta parte del presupuesto que ni siquiera haría falta ejecutar del Tesoro Nacional. Presupuesto de financiamiento externo no se ejecuta y por eso no llega alimento a los comedores. Claro, Argentina es un país, además, que se está postulando como el proveedor de gas del mundo. Es un papelón también para el presidente Javier Milley, que ajeno a todo esto, se fue a Silicon Valley a reunirse con magnates de la tecnología, pero no le es ajeno a lo que ayer nos decía Guillermo Francos, que va a ser Milley. Porque va a buscar inversiones, sobre todo para el litio y para el gas. Ahora, un país que, de vuelta, se propone como exportador de gas, confiable para Europa, que necesita un proveedor que no sea Rusia, porque Rusia está en guerra con Ucrania y porque ya mostró, además, que le pueden volar un gasoducto en cualquier momento en medio de una guerra. ¿Cómo va a garantizar que les va a mandar a tiempo gas a las industrias más eficientes y más valiosas del mundo en Europa, si no le puede mandar gas a las estaciones de gas natural comprimido para abastecer a los taxis de su propio país? Bueno, es un papelón mundial. Un papelón que tiene que ver también con esta idea de que somos un país medio choto. Porque esta idea con la que vino Milley, de que somos un país medio choto, que no nos podemos dar ciertos lujos, que tenemos que ajustarnos el cinturón y resignarnos a nuestro rol periférico de proveedor, por ejemplo, de materias primas y nada más, es una idea muy instalada en parte de la dirigencia argentina. Y es una cagada. Porque como decía también ayer, que lo entrevistamos, que estuvo hermoso, Liniers, los argentinos somos buenos para un montón de cosas. Para lo que somos malísimos es para la economía. Pero somos buenos para el deporte, somos buenos para la ciencia, somos buenos para la tecnología, somos buenos para las artes. Y esto es reconocido por el mundo en distintas circunstancias, en distintos lugares, con distintas cosas. Bueno, acá al lado, Brasil, que siendo un país en general siempre neto importador de energía, se las ha arreglado para desarrollar su petróleo offshore, se las ha arreglado para montar sus estructuras energéticas y garantizarse justamente que no pase lo que está pasando hoy acá. En Brasil, el viernes pasado, Lula inauguró la planta de etanol más grande del mundo. Y perdonen por darles envidia un ratito, pero escuchen estos 30 segundos de su discurso para ver cómo se refiere él a su propio país. No hay posibilidad de pesimismo de alguien que mora en un país que tenga competencia en Brasil, que ya perdió tantas oportunidades, pero que es el mayor productor de suco de laranja, el mayor productor de café, el mayor productor de azúcar, el mayor productor de cano, el mayor productor de etanol, el mayor productor de soja, el mayor productor de milho, el mayor productor de carne de frango, el mayor productor de carne... ¡Oh, meu Dios do céu! ¿Cómo es que un país que es mayor en tantas cosas, en la hora de pensar políticamente, fica pequeño? Es porque hay una cosa llamada autoestima que muchas veces es quebrada. ¿Cómo un país que es el mayor productor de soja, el mayor productor de maíz, el mayor productor de... bueno, todos los productos que dijo uno atrás del otro, de jugo de naranja, de café, de caña de azúcar... ¿Cómo puede ser que en política tenga un pensamiento tan pequeño? Dijo en ese momento en un tramo del discurso que daba. Es un problema de autoestima, porque efectivamente lo que lleva una gestión es mucho de autoestima y mucho de sentir que lo podés hacer, que un país está en condiciones de hacer algo. Bueno, si arrancás gestionando un país al que despreciás, un país que considerás que está en su peor momento y que tiene que volver a 100 años atrás, a su momento de gloria, lo más probable es que termine pasando como estamos viendo que está pasando. Que la gestión se vea abandonada en todos los planos, que terminemos con quilombos que no teníamos ni siquiera con los más ineficientes, peronistas, más chotos gestionando que hayamos tenido en estos últimos años y que pase lo que no pasó nunca. Que se queden las industrias más grandes del país, las estaciones de gas y muchísimos establecimientos que tenían contratos en firme sin gas de repente y que corramos riesgo de que así como se están deteriorando las rutas, de que como se están quedando sin alimentos los comedores, esto pasa en muchos otros planos. porque asumieron en el mando del Estado personas que creen que hay que desmantelar el Estado. Y porque como enseñó ese libro sobre el pueblo libertario estadounidense, ese que terminaba invadido por los osos, porque dejaban de recoger la basura, porque dejaban de pagarle a los que los ahuyentaban, porque dejaban de ponerse de acuerdo con a qué hora sacar los residuos o si alimentarlos o no. Bueno, acá puede terminar pasando que con una gestión que se jacta de un montón de cosas y que cancherea de un montón de cosas, terminen sin andar ni siquiera los semáforos. Pasaron cosas con Alejandro Bercóvich En Radio con Voz